¡Uuuuh! ¡Hey Bicraftel! ¡Qué bueno verte por acá! En este vídeo te voy a enseñar a hacer estas super decoraciones de Halloween Y así como esta decoración, tengo muchísimas más manualidades Así que si aún no estás suscrito a mi canal, suscríbete en el botón que está aquí abajo Para que te enteres de todas las cosas que vaya haciendo Para hacer este fantasma de papel, necesitamos una hoja de papel, rotuladores de colores y unas tijeras Lo primero que vamos a hacer será convertir este rectángulo en un cuadrado Así, como por arte de magia Si quieres ver cómo he convertido este rectángulo en cuadrado Puedes ver mi vídeo del murciélago que allí te explico cómo hacerlo paso a paso Cuando ya tengamos este cuadrado, necesitamos una línea diagonal Y luego con esa línea diagonal vamos a llevar este lado hacia el centro y lo mismo del otro lado Y te va a quedar así Entonces ahora lo que vas a hacer es hacer un punto invisible acá Y vas a doblar esta punta hacia abajo Y lo mismo vas a hacer del otro lado Cuando ya tengas esto, vas a llevar estas pestañas y las vas a doblar hacia atrás Luego que lo tengas así, le vas a dar la vuelta Y esta línea que está acá, la vas a llevar hacia el centro Y eso mismo lo vas a hacer del otro lado Te va a quedar así Entonces ahora vas a doblar esta punta hacia abajo Y luego vas a hacer una línea imaginaria acá y luego una un poco más arriba Vas a hacer un primer doblez y luego vas a volver a doblar Y te va a quedar así Y entonces ahora le vas a dar la vuelta Vas a doblar la cola así Y ya tendrías tu fantasma Luego que tengas la forma lista, lo puedes decorar como quieras A mí me ha quedado así Muchísimas gracias por quedarte a ver este video Espero que te haya gustado Y si es así, regálame un like Y además, si aún no estás suscrito a mi canal Suscríbete en el botón que está aquí abajo Para que te enteres de todas las cosas que vaya haciendo Que tengas un Happy Halloween ¡Suscríbete al canal!